El presidente Petru también aprovechó la ocasión para llamar a la tolerancia y la diversidad de pensamiento al interior de la policía. El presidente Gustavo Petru encabezó un acto de reconocimiento de responsabilidad internacional en relación con el trágico asesinato del joven grafitero Diego Felipe Becerra Lizarazo en 2011, a manos de un oficial de policía. Durante este evento, Petru destacó la importancia de una democracia donde el Estado esté al servicio de la ciudadanía y resaltó que el reconocimiento de esta responsabilidad es un paso hacia la justicia y el respeto a los derechos humanos. El ministro de la Defensa, Iván Velásquez, se disculpó ante los padres del joven y la sociedad en general, expresando que estos actos de violencia no solo afectan la reputación de la Policía Nacional, sino también la política de seguridad en su totalidad. Gustavo Arli Trelluz, padre de Diego Felipe Becerra, instó al presidente a cumplir con su compromiso de sacar a la policía del Ministerio de Defensa para que los casos de uniformados involucrados en violaciones sean tratados por la justicia ordinaria. El presidente Petru también aprovechó la ocasión para llamar a la tolerancia y la diversidad de pensamiento, así como a la comprensión de las leyes que rigen la sociedad. En ese sentido, dirigió sus palabras al general William Salamanca, director de la Policía Nacional, solicitando un cambio en la mentalidad de la institución. Es una orden del jefe del Estado, debe abandonar el concepto del enemigo interno y educarse en los conceptos de la democracia. Sería beneficioso que la Carta Interamericana de los Derechos Humanos se distribuyera entre los miembros de la policía y se fomentara el debate, destacó el mandatario. Gracias por ver el video.